Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de los versículos 29 al 31. El etíope que invita a Felipe a explicar la Biblia. Es interesante, el curso anterior también ya habíamos hablado, es muy interesante lo que le dice. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía el profeta Isaías le preguntó, comprendes lo que estás leyendo. Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Hasta ahí entonces llegamos en el versículo 38, 31, perdón, versículo 31. Del versículo 29, 30 y 31. Importante ensurallar nuevamente que es el Espíritu el que nos está moviendo, acércate y camina junto a la vida de esta persona. Eso quiere decir el carro. Luego en el 30, Felipe que se acerca, es decir, aquí acentuamos sobre la obediencia, obedece, obedecer. Dios nos llama a ser alter Cristi. Tantas veces hemos repetido esta frase de los padres de la iglesia, esencial y fundamental para que nosotros, ¿verdad? Hagamos llegar lo esencial y lo fundamental a todos. Pero después había otra palabra, el hecho de escuchar, el Shema, ¿verdad? Escucha Israel, el Shema. El Papa Francisco habla con otra terminología cuando dice iglesia en salida. Maravilla, iglesia en salida. Iglesia en salida con el fondo en el fondo dice, en seo cape e guatá, patear la calle, decían. Entonces yo recuerdo los redentoristas principalmente, dentro de la misión que ellos tienen. Lo primero, dicen los redentoristas, que cuando vos te vas a una parroquia, a un grupo, a una misión o lo que sea, lo primero que tenés que hacer es patear la calle. Y hoy publico la expresión. Upeaco dice, iglesia, ese, e guatá, e mañá, e jesá, e jendú. Ahí está. Ese, ese na yana. Ese na yana. Ani la epita, ani la emo, alarejo, rejo agüero, pependeyareicuapa, mandereicuayimaeve. Tenés que luchar con la gente, con el pueblo, ese que está ahí contigo. Ese pueblo que está mirando y está atendiendo, te está observando. Maico peo guajea, maico peo guajina, va epa guorúñante. Por ahí ya se informaron, muchos ya se informaron, ya saben, o utahina la misionero cuera, o utahina la paí, o utahina lleva un millán de petunota para esta celebración de las misiones. Umiyango iponaina lleva la yapó, porque ñante, yara que ñante, vayan por el mundo, anuncien el evangelio, bauticen en el nombre del Padre. Le dije, umiango, yarecopa ñante, pero, umiango y katú obitá, veñande yurubente, obitá, en la teoría. Entonces, ñante, ni eponaja, es etamba, es, pero en el fondo, en el fondo, gran cosa anda, yaya polla lleva. Y entonces, por eso, aquí, cuando te está diciendo que Felipe se acercó, utiliza este verbo, el acercarse, irse, entrar, ere yegearei qua, ere jendu hape, porque dice, y al oír, al oír. Y miren lo que está leyendo, leía nada más y nada menos que al profeta Isaías. Umiyango iponaja, imagina, guribara, el leer, quiere decir el enterarse, el saber, el comprender, el entender verdaderamente cuál es la realidad de esa gente, de esa comunidad, de ese pueblo. Está bien, llevamos mucha experiencia, por ahí vamos, porque tenemos experiencia, pero ningún lugar es igual, ningún grupo humano es igual, no se repiten las historias, queridos amigos, no se repiten. Entonces, nosotros tenemos que saber que porque cada realidad tiene entonces sus cosas lindas, sus cosas positivísimas, como también tienen sus cosas con las que tenemos que trabajar para mejorar. Volvemos enseguida con la magia de Yarañe, Nuevo Testamento. El terramidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ridículas se ven las cosas que quisimos con odio eternizar. Tan rápido aprendimos a saber odiar y a nunca perdonar. Que cuando el final sorprende ya no hay forma de pensar volver atrás. ¿Para qué dejar que el tiempo pase si es ahora cuando se nos da el mayor regalo? El tiempo para amar, ¿por qué esperar que sea tarde si es ahora que lo puedes dar? Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura. Hay que esperar si el perdón es para darlo sin mesura. Hay que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda. Hay que esperar, Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. No te dejes engañar pensando que tú mismo solo te curarás. Pues no hay nada de malo en arriesgarse y ayuda a poder buscar. El orgullo se disfraza bien y al final tan solo deja soledad. Nadie niega las heridas, nadie niega lo que duele. Como quiera que haya sido, lo que sea te hizo mal. Así la vida te lo ofrece, no te niegues hoy el chance de sanar. Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura. Hay que esperar si el perdón es para darlo sin mesura. Hay que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda. Hay que esperar, Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Este es el mejor momento, no hay mejor momento que el presente para decidirte a amar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañeé Televisión, transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy estamos ya en este camino, en esta semanita después del miércoles de ceniza. En este viernes la Palabra del Señor viene a través del profeta Isaías, capítulo 58, del 1 al 9a. Así dice el Señor Dios, grita a plena voz, sin cesar alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseos de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mira, el día de ayuno ustedes buscan su propio interés y apremian a sus servidores. Miren, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica. Muevan la cabeza como un junco, acuéstense sobre saco y ceniza. O eso, a eso ustedes le llaman ayuno, día agradable del Señor. El ayuno que yo quiero es este. Abran las prisiones injustas, hagan soltar los cerrojos de los cepos, dejen libres a los oprimidos, rompan todos los cepos, partan el pan con el hambriento, hospeden a los pobres sin techo, vistan al que ven desnudos y no se cierren a su propia carne. Queridos hermanos, la palabra del Señor es demasiado tajante y es demasiado concreta. ... ... miren lo que están haciendo primero, abran las prisiones injustas hagan soltar los cerrojos de los cepos dejen libres a los oprimidos rompan todos los cepos partan el pan con el hambriento hospeden a los pobres sin techo al que ves desnudo vístanle, etc, etc estos son los verdaderos ayunos queridos hermanos esta es la verdadera conversión queridos hermanos tiempo de cuaresma tiempo de conversión un llamado a la conciencia dejemos de robar dejemos de ser deshonestos busquemos verdaderamente el bien de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos dice en síntesis vivan mis preceptos que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán Bado ciudad de Luque Queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañe su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandiyarañe hay de mí si no evangelizar Queridos amigos seguimos con Ñandiyarañe en Nuevo Testamento reflexionamos estos versículos 29, 30 y 31 esta segunda partecita Felipe que se acerca escucha oye a rejendure y cuamba eba la de pueblo la de gente le contiene ajina da y cuche y cuapa movi todo fabricadito esto es como llevar una cosa a imponer simplemente un cliché un modelo sin saber si esa es la realidad del pueblo y de la gente ese es como aquel que viene con un negocio de esquí ya esquíajan sobre nieve o ver o paités o vende señas de elementos de esquí para esquiar entonces de ellos hablan de ellos y muy la nieve porque no es esa la realidad en todo caso vende piscina o lo que sea a belluta hay vendeta no sé cualquier cosa que le ayude verdaderamente entonces a enchar dentro de ese pueblo de la necesidad del pueblo bueno estoy poniendo estos ejemplos simplemente para entendernos también que la evangelización antes que nada es conocer la realidad se acuerdan de los grandes santos por ejemplo San Juan Bosco voy a por San Juan Bosco San Juan Bosco ojo ahí preguntando y hablando con su director espiritual ese también es otro elemento importante dejarse guiar el director espiritual la persona que te acompaña la persona que te ayuda a hacer un camino ojo el director espiritual a don Cafaso José Cafaso a oñemongetá esto es lo que yo necesito es lo que yo deseo al comienzo se fue y le dio la posibilidad de ayudar ir a celebrar misa y a confesar a unas chicas que estaba con una marquesa la famosa marquesa Barolo a pagar como su sueldo etc a oña por la misa las confesiones a estudiar que esto estaba en el convicto le llamaban pero hasta que él siente después y dice no porque comenzó a ver dice que una vez cuando estaba celebrando la misa que se acerca un famoso Bartolome Garelli para ayudar a la misa cuando ayuda a la misa entonces la sacra estaba y ahí se dio cuenta pero supo escuchar él hizo las preguntas ¿tienes papá? no ¿tienes mamá? no a la cuenta ¿huerfano originario? ¿estudiaste? no ¿sabe el catecismo? no ¿sabe el padre nuestro? no a la cuenta ¿tienes trabajo? no ahí va a haber último ¿sabe el catecismo? ¿sabe el pio siluario? interesante bueno pero desde ahí comienza comienza toda una pedagogía muy interesante y nosotros sabemos ¿verdad? San Juan Bosco ¿verdad? como después va entusiasmando va juntando a los niños pero y va descubriendo que había sido existían muchísimos chicos que estaban ahí en Turín con muchas necesidades bueno bueno viste que primero tenemos que mirar cuál es la necesidad y desde ahí entonces surge ahí está ahí está cuando el espíritu ¿verdad? le llama y le toca lo mismo que estamos leyendo aquí en el versículo 29 cuando el espíritu el espíritu dijo a Felipe cuando la peña te diga tú lo mismo el espíritu dijo a Don Bosco o podemos decir el espíritu dijo a Santa Teresa el espíritu le dijo a San Francisco el espíritu que le dice entonces a cada uno de nosotros acércate y camina junto al hombre junto a la persona que necesita volvemos enseguida con Maña de Yarañe Nuevo Testamento cuando estás en tu casa te hallás porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar y cuando uno pone play el otro pone pausa y cuando unos están en modo ahorro de energía otros están en modo full energía controlando el juego por la temperatura para saber si estás en tu casa solo tienes que mirar a tu alrededor Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza MGO No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final no descansó nunca dudó lo hizo todo con fe y con amor desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad Madre de Dios llena de gracia reina de paz consuelo del alma María cuídame con tu manto cúbreme sé mi puente al cielo llévame a Dios y así como tú quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor de su amor de su amor de su amor ury a tu amor mami y así como tú Tu manto, cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María. Cuídame, con tu manto, cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios. Y así como tú, quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma, la alegría de su amor. De su amor, de su amor. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María. Cuídame, con tu manto, cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas. Los domingos, a las 16 horas, por Ñandellara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Ay de mí, si no evangelizará, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe. Ay de mí, si no evangelizará. Los católicos estamos celebrando un tiempo de preparación para recibir la Semana Santa como se debe. Por eso, hoy hablaremos de... ¿Qué es la cuaresma? Vamos a ver primero, ¿qué es la cuaresma? La cuaresma es un tiempo de preparación en el que con un corazón más cercano y recto a Jesús, lo acompañamos en su vida, pasión, muerte y resurrección. Es decir, nuestro espíritu se prepara para vivir mejor la Semana Santa. Comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. Pero, ¿qué significa cuaresma? Viene del número 40 y se refiere a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Y esto lo comprobamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. ¿Qué dice? Entonces Jesús, movido por el espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo... Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito... Ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió... También está escrito... No pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Y le dijo... Todo esto te daré si te postras para adorarme. Aléjate Satanás, que está escrito... Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servir. ¿Pero por qué Jesús se fue al desierto a ser tentado por el demonio? Jesús era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y sabía perfectamente todo lo que se venía. Desde su vida pública, condenación, flagelación, humillación, burlas, hasta su muerte. Así que para enfrentar el diacrucis, decide preparar no solo su espíritu, sino también su cuerpo. Por esto se dirige al desierto y permanece allí 40 días sin comer ni beber nada. Solo orando. Y padeciendo una debilidad física, falta de agua y comida, es tentado por el demonio para apartarlo de su misión redentora. Sin embargo, Jesús no cae y fortalece su espíritu para seguir en este camino de salvación. Pero, ¿qué es lo más importante en este tiempo de cuaresma? Lo más importante en estos días de cuaresma es que te conviertas. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse es cambiar. Luchar por quitarte lo malo, lo que ofende a Dios. Convertirse es también tratar de ser cada día mejor en lo que haces. Por ejemplo, si eres una persona a quien le cuesta mucho pedir perdón o perdonar, este tiempo de cuaresma es un excelente momento para que con ayuda de Dios tú puedas emprender ese camino. Es decir, este tiempo de cuaresma es un tiempo en el que tú vas a fortalecer más tu relación con Dios, más íntima. Y en ese acercamiento con Dios, vas a querer cambiar actitudes tuyas que sabes que no le están agradando a Dios. Este tiempo nos debe llevar a ser más conscientes de nuestros actos y ver las cosas con los ojos de Dios, y no con los ojos de la sociedad. ¿A qué me refiero? A que debes cuestionarte preguntando, ¿cómo Dios ve mi actuar con mi esposo, mis hijos, mis amigos y mi familia? No desde la vista humana. En cambio, con los ojos de Dios, tú sabrás que tienes que pedir perdón, aun cuando quizás no sea del todo tu culpa, ya que Dios nos pide ser humilde. Sabrás que hay que perdonar, porque tenemos un Dios que nos perdona y nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Pero para poder empezar un nuevo cambio, es necesario arrepentirme de mis pecados primero. Este tiempo de cuaresma nos sirve para pensar, ¿qué pecados he cometido? Contempla una y otra vez cada uno de tus pecados que han ofendido a Dios, para que de verdad sientas ese dolor de pecado que te ayudará a no volver a cometerlo más. Si tus faltas son pequeñas, basta que en el momento de piedad en la misa, pidas de corazón perdón a Jesús. Y dile que vas a luchar duro para no volver a caer en ese pecado. Si tus faltas son graves, debes confesar, busca a un sacerdote y cree realmente que Jesús se manifiesta a través de él y que te perdona siempre porque te ama muchísimo. Como ven, este tiempo de cuaresma nos sirve para volver a Jesús si nos hemos alejado o fortalecer nuestra relación con Él. Lo importante es que entendamos que debemos prepararnos para acompañarnos en su pasión. Imagínense si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se preparó, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Así que que este tiempo sea de ayuno, oración y penitencia para que como Jesús salgamos victoriosos de las tentaciones de ofender. Jesús dijo, Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, Dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las siete y media de la mañana, por Ñandellarañeé, Canal 25, el primer canal católico del país. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandellarañeé de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos, con Ñandellarañeé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandellarañeé en Nuevo Testamento. Esto es apasionante, ¿verdad? Cuando uno entiende la palabra de Dios y la puede aplicar a la realidad. Y sobre todo teniendo modelos también de personas que vivieron y que se metieron de lleno. Cuando hay entonces la llagüero sapuca y janguante, la palabra de Dios. Estaba ahí la llagüero sapuca y de ella. Y dice, porque dice el versículo tanto, porque dice el capítulo tanto, pero son palabras vanas, palabras vacías, palabras huecas. Entonces, por eso es que la vida de los santos, la vida de la iglesia nos muestra este compromiso bautismal. Y es ahí donde descubrimos nuestra vocación. Es ahí donde descubrimos ese llamado que el Señor nos está haciendo. Cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que llegar a lo profundo de la vida. Entonces, por eso es, queridos amigos, que este versículo es central y fundamental. Felipe se acercó, Felipe escuchó y leía qué cosa, el profeta Isaías. Ya dijimos y hablamos, el profeta mira la realidad. Y por eso es que después, cuando él evalúa esa realidad, él puede anunciar, anuncia cosas buenas o anuncia también catástrofes, de acuerdo a la realidad que está mirando. Y desde ahí también, mirando esa realidad, denuncia y dice, a la cuenta. Y así de sencillo es. Y entonces, queridos amigos, la palabra de Dios nos llama a eso. Y los santos para eso son ejemplos maravillosos, ¿verdad? Entonces, ahora viene el cuestionario. Y aquí, queridos amigos, está lo fuerte, ¿verdad? Y muchas veces es como meter el dedo en la llaga. Y nos duele, queridos amigos. La palabra de Dios dice luego que es como esa espada, ¿verdad? Que llega el tuétano, ¿verdad? Tiene la posibilidad, dice, de entrar en lo más profundo del corazón del hombre. Que la palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios es cortante. Y eso duele. La palabra de Dios, cuando llega al corazón, ¿verdad? Tiene que cortar toda herida. Tiene que sacar toda enfermedad. Y por eso que duele. Y le preguntó. Aquí viene. Ya ya preparada, ya bañada, ya va. ¿Qué es lo que le pregunta? Comprendes lo que estás leyendo. Comprendes lo que estás leyendo. Queridos amigos, esto no es leer simplemente un libro. Esto no es leer simplemente una novela o leer algo que está escrito ahí en un papel. Comprendes lo que estás leyendo, quiere decir, entendés quién sos vos. Estás entendiendo lo que está pasando en tu vida. Estás entendiendo lo que está pasando en la sociedad. Nosotros decimos luego, leemos los acontecimientos de la vida. Comprendes lo que estás viendo, comprendes lo que estás leyendo. Comprendes cómo está caminando nuestra sociedad. Comprendes cómo está caminando el hombre. Comprendes cómo está caminando tu hijo. Comprendes cómo está caminando tu vida de familia, tu vida de matrimonio. Tu vida con las personas con quienes estás conviviendo. Tu vida política, tu vida de país. Tu vida cristiana. ¿Comprendes o no comprendes? Eres entendebio. Eres leebio. Está ahí con deleibio. ¿Entendiste? ¿Ves a la famosa? Doleibio. Doleibio. ¿Sabes dónde estás parado? ¿Sabes cuál es la realidad? Obvio comprendes que si vos vendés tu voto, si vos te metés simplemente en vos urras, vos sabucay, pedazos, bandidos, lo que sea. Obvio comprendes lo que estás haciendo. Pero eso es lo que está pasando en la vida. Debe ahora entender la vida. Es interesante, ¿verdad? La palabra de Dios, entonces, es cortante, ¿verdad? Con el filo que llega al tuétano. Entonces, queridos hermanos, esto siempre nos va a llamar a qué cosa. Y nos va a llamar nosotros a una verdadera conversión. Entonces, por eso, aquí, hoy, de una manera especial, ¿verdad? Está diciendo este versículo 30. ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Volvemos enseguida con más Ñandeyara, Ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas. Los domingos a las 16 horas por Ñandeyara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara, Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara, Ñe, Canal 25, Primer Canal Católico del País. Cuando golpeó dos veces la roca en Meribah, de ella brotó el agua que el pueblo demandaba airadamente y mientras los israelitas y sus animales se saciaban, Moisés prorumpía en amargo llanto por haber desobedecido la orden de Dios al golpear la piedra con la vara en vez de hablarle como el Señor se lo había mandado. Aún así, Yahvé lo respaldó. Pero eso sí, al volver al tabernáculo le dijo a Moisés que por su falta de fe y confianza en él, no entraría en la tierra prometida y debía contentarse con verla desde un monte cercano. A punto de morir, sentado sobre una piedra en la cima del monte Nebo, desde la que divisaba por fin esa tierra de leche y miel que Dios le había prometido antes de salir de Egipto, Moisés con lágrimas en sus ojos recordó y agradeció todos los prodigios que el Señor obró para liberar a Israel a lo largo de los 40 años que duró la travesía, las diez plagas, el paso del Marroco, las victorias sobre pueblos militarmente superiores y el maná y las codornices que caían del cielo para alimentar al pueblo, entre otros. Moisés, tras hacer el repaso minucioso, arrepentirse y pedirle perdón a Yahvé, suspiró y expiró dulcemente. Y fue Dios mismo quien lo enterró en un lugar desconocido hasta hoy. Y es que Moisés es el único mortal que se ha dado el lujo durante 40 años de hablar con Dios físicamente de tú a tú. Lo cuestionaba, le reclamaba, intercedía por su pueblo, aplacaba su ira y caminaba junto a él. Nunca antes de Jesús, nadie, absolutamente nadie, estuvo tan cerca del Padre como Moisés. Pero para lograr esa cercanía, tuvo que entregarse mansamente a Dios y acatar su voluntad sin dilación, a pesar de su desobediencia al final de sus días, claro. Por eso hoy, 24 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la festividad de Moisés, que para nosotros es santo, es oportuno acercarnos confiadamente al Señor para escucharlo, hablarle al oído como lo hacía Moisés y pedirle que también nos lleve naturalmente a su tierra prometida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandiyarañeé, hay de mí si no evangelizara. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, quiero darte yo a ti, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, quiero ser, Señor amado. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor amado. Como el barro en manos del alfarero. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor amado. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandellara Ñe, Nuevo Testamento Qué linda que es la Palabra de Dios. Esto es lo que también escuchamos en los evangelios, ¿verdad? Cuando nos dice el que quiera seguirme que tome su cruz cada día. Los sinópticos lo hablan, lo insisten, porque este es el caracú de la Palabra de Dios. Seguir a Jesús no es como presentan muchas veces por ahí. El evangelio, la prosperidad, la prosperidad. La gente dijo, ah, tengo plata ahora porque yo soy. Y antes ya cuando voy, o me llaman de plata. Y antes ya andas a ti y banco. Dios verdaderamente vino para darnos la felicidad. Y recién estábamos hablando. Pero llegué más atrás en los cursos bíblicos anteriores. Que justamente cuando hablábamos de este eunuco. Que era una persona muy, muy preparada. Al mismo tiempo era una persona exitosa, decíamos nosotros. Era nada más y nada menos que el que llevaba adelante toda la cuestión económica de la reina de Candace, ¿verdad? Era un alto funcionario en el aspecto de la economía, ¿verdad? Era exitoso. Supe además, digo, la reina la confiábamos y pobe ayer. Porque era japoná, porque era honesto y porque era persona de quien podía verdaderamente fiarse, de quien podía fiarse. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, ahora vamos apuntando hacia algo más todavía. ¿Qué es y hacia dónde estamos apuntando ahora ese algo más? Que aquí él está preguntándole, o mejor dicho, respondiendo, ¿verdad? Esta pregunta que le estaba haciendo Felipe. De peor entender. De peor entender. De peor entender. De peor entender. ¿Sabes dónde estás parado? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esta es la respuesta clave para nosotros. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Imposible. Te tengo que pedir, entonces, querido Felipe, que me ayude. ¿Viste? Aquí entra la comunidad. Aquí entra uno de los elementos esenciales y fundamentales. Sabemos que estamos en el tercer momento, ¿verdad? De la teología de Lucas. La acción del Padre, la acción del Hijo, la acción del Espíritu Santo. La creación, la redención y ahora, entonces, es la vivificación. Es decir, la construcción del reino de Dios. Allá actúa el Padre. Aquí actúa el Hijo y nos redime la muerte en la cruz. Pero ahora actúa la comunidad. Y cómo yo puedo entender si nadie me lo enseña. Y cómo yo puedo seguir esa enseñanza del Señor. Si nadie me dice cómo hay que hacerlo. ¿Me entiendes? Si nadie me está transmitiendo. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces, le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Aquí viene como una pequeña conclusión, ¿verdad? De estos tres versículos. Se dan cuenta que llegamos aquí como que al éxito del trabajo de Felipe. Se preocupa de su hermano. Entonces, el etíopi se da cuenta también porque él estaba muy deseoso. Y entonces, estamos sedientos. Estamos gritando. La muchedumbre. La muchedumbre. Estaba como oveja sin pastor, dice la misma palabra de Dios. Que el pueblo de Dios muchas veces está a la buena. Está ahí esperando a su pastor. El pastor que es capaz de tener olor de oveja del Papa Francisco. Y desde ahí entonces le vamos a ofrecer el remedio necesario. El remedio eficiente para esa oveja o para ese rebaño que está enfermo. Entonces, por eso le dice en este versículo 31, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Esta frase para nosotros tiene que ser una frase clave porque nosotros, queridos amigos, no vamos a entender nada si es que Dios no nos lo explica. Si es que el Señor no nos da a conocer cuál es su voluntad. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces, ahora, Felipe sube verdaderamente. O sea, le pide el Eunuco. Y este es el resultado y la consecuencia de un caminar. Quiere decir que ahora ya hay un deseo del otro. Así que, queridos hermanos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre esto. Hay un proceso también en esto. Hay un acompañamiento. Aquí hay un proceso, queridos amigos. Y el proceso es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Y por eso es un proceso y por eso es que tenemos que ir caminando como comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Yañe, mongueta, veta, jina, porque es un goa. Y es tan lindo porque aquí nos está enseñando a vivir ese compromiso de vida cristiana que es el compromiso auténtico del encuentro con Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.